En pleno partido entre el Inter Miami y el Toronto FC, se produjo un incidente inesperado que involucró al capitán argentino Lionel Messi, quien solicitó el cambio a los 36 minutos del primer tiempo debido a una lesión. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la reacción de los hinchas presentes en el DRV PNK Stadium. La respuesta de los aficionados fue poco convencional, ya que apenas un minuto después de que Messi abandonara el campo de juego, un gran número de personas se levantó de sus asientos y dejó el estadio. Esta reacción marcó un contraste con la usual muestra de apoyo que suele recibir el astro argentino en la mayoría de los partidos. Cabe destacar que esta no es la primera vez que los seguidores del Inter Miami expresan su descontento de esta manera en situaciones similares. Hace algunos meses, cuando el entrenador Tata Martino tomó la decisión de reemplazar a Messi en un partido, los hinchas también optaron por retirarse en señal de protesta. La reacción de los aficionados del Inter Miami ante la lesión de Lionel Messi ha generado debates tanto en las redes sociales como entre los apasionados del fútbol. Algunos argumentan que esta respuesta es injusta, mientras que otros defienden el derecho de los seguidores a expresar su frustración de esta manera. La reacción de los aficionados del Interamericana es un partido de los Gracias.